Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...8141 es el Chontico Millonario para hoy martes, 28 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden... ...los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico... ...pero no nos acompañen un reportero. ¡Ayuda! ...emicide nrenal Casey... ... divinos la crema yungán, en nuestra imagen. ...es tranquiliza por las meras... Gracias.